Cuando pasen los años y el tiempo con su arado habrá surcos en tu piel Cuando lentos tus pasos se arrastren por la casa con inquieto va y ven Y cuando las hormonas te traigan como loca mi vida yo Te seguiré queriendo más que ayer Cuando sirvas casmines en vez de servir sopa Me sonreiré en silencio y me los comeré Cuando olvides las llaves tus lentes o mi nombre Pediré a Dios paciencia y te lo recordaré Y cuando nadie quede me quedaré a tu lado Te seguiré queriendo más que ayer Yo te amaré Aunque pasen los años Yo te amaré Me quedaré a tu lado Y si es lento tu paso te seguiré con paz Y bailaremos juntos algún vas Yo te amaré Yo te amaré Seguiré haciendo todo por hacerte feliz Y para que nunca te sientas sola Me voy a hacer viejito junto a ti Y tendremos más nietos Que nuestros abuelitos que nuestros abuelitos Los vas a querer tanto Tanto y tal vez yo les pueda enseñar Todo lo que he aprendido Ellos serán el himno de nuestro amor Y seguiremos juntos Y seguiremos juntos Aunque llegue la muerte Te seguiré queriendo más que ayer Yo te amaré Aunque pasen los años Yo te amaré Me quedaré Me quedaré a tu lado Y si es lento tu paso Te seguiré el compás Y bailaremos juntos algún vas Yo te amaré Yo te amaré Seguiré el compás Seguiré haciendo todo por hacerte feliz Y para que nunca te sientas sola Me voy a hacer viejito juntito a ti ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Gracias por ver el video Gracias por ver el video